Bien morir. Estas dos palabras han generado durante décadas grandes desacuerdos en la humanidad. Para algunos, bien morir implica evitar la muerte a toda costa, mientras que para otros no tiene tanto que ver con qué tanto se vive, sino cómo se muere. ¿Pero parte del bien morir podría incluir la decisión de cuándo uno quiere terminar con su vida? Esta semana en Bienvejecer analizamos los puntos a favor del suicidio asistido. Acompáñame y digamos juntos, eutanasia sí. La eutanasia puede ser tanto activa como pasiva. Activa implica administrar de manera deliberada fármacos que provoquen la muerte, mientras que la pasiva significa dejar de proveer aquello que mantiene con vida al paciente. El objetivo de ambos es el mismo, terminar con la vida de la persona. ¿Pero por qué? Te presento ahora los puntos principales a favor de la eutanasia. Si cada individuo es dueño absoluto de su vida, ¿no tiene sentido que podamos decidir sobre cómo, cuándo y dónde deseamos morir? Tal vez la mayoría no quiera entrar en esta clase de cuestionamientos existenciales, pero las personas que padecen una enfermedad terminal están en su total derecho de considerar cuando ellos mismos creen que su vida ya no es decorosa y terminar su existencia de modo digno evitando sufrimiento innecesario, tanto de ellos mismos como de sus familiares. La eutanasia brinda al paciente opciones. Tal vez no todos la elijan, pero puede ser hasta reconfortante saber que está la alternativa ahí, tanto en pleno uso de sus facultades mentales como en voluntad anticipada. Si vemos al ser humano solo desde una perspectiva biológica, entonces la vida es una serie de funciones que regulan el funcionamiento autónomo del organismo, o sea, el latir del corazón, el flujo de la sangre y demás. Pero los seres humanos somos criaturas complejas, por lo que definir la vida involucra una gran cantidad de factores que muchas veces varían de individuo a individuo. Para algunos la vida termina cuando no se pueden tomar decisiones, para otros cuando no pueden realizar por sí mismos sus funciones básicas. Sea como sea, respetar la vida implica no prolongarla de manera innecesaria, ni aferrarnos a la perspectiva biológica. Es decir, ver a la persona como un todo y de ahí partir para tomar decisiones. Las sociedades del mundo se encuentran en constante evolución. Cada conocimiento nuevo va a desestabilizar un poco la forma en cómo vivimos, pero eventualmente se asimilará el cambio. Ya muchas sociedades, incluyendo ciertos grupos religiosos, tienen la suficiente apertura como para entender que la vida en sufrimiento no es digna, y que por lo tanto, en estos casos, la muerte es la opción más decorosa para la persona. ¿Podemos culpar a un hijo por desear ya no ver sufrir a su madre? Muchos lo hacen, y lo único que logran es poner una carga extra sobre los hombros de una persona que ya está derribada. Pero la eutanasia hará que desvirtuemos a la muerte para nada. Simplemente nos dará una perspectiva más amplia sobre el tema. Y a fin de cuentas, la alternativa está para quienes la requieran, sin que esto se convierta en una obligación, solamente como una opción. Sí, los médicos pueden cometer errores. Es por eso que los pacientes tienen derecho a una segunda opinión. ¿Pero será posible que una persona termine voluntariamente con su vida por una enfermedad que no es terminal? Cuando la eutanasia es legal, esto es virtualmente imposible. En los países en donde está legalizada la eutanasia, el proceso para acceder a ella requiere, forzosamente, de padecer una enfermedad incurable y encontrarse en un estado avanzado de dolor, sufrimiento o incapacidad. Todo esto comprobado por exámenes médicos y psicológicos. Además, claro que debe ser solicitada de manera explícita y voluntaria por el paciente, o en su defecto por la familia, pero solo cuando el paciente no puede decidir por sí mismo. No antes. Y sobre el tema de las recuperaciones milagrosas. ¿Las muy extrañas, pero muy extrañas excepciones hacen que valga la pena aferrar al familiar y a los pacientes a un sufrimiento innecesario? ¿No es mejor que la familia se prepare para la muerte en vez de negarse a aceptarla? Sí, la eutanasia es ilegal en gran parte del mundo, pero en los países en donde no lo es, los pacientes tienen la opción legal de terminar con sus vidas de manera digna. ¿Significa que estos países han perdido el respeto a la vida? No. Significa que dan a sus habitantes la opción para bien morir cuando cumplen con ciertos y muy estrictos requisitos. Para el resto de las naciones, la legalización de la eutanasia brindaría protección no solo al personal de salud, sino al paciente y su capacidad de decidir. Y traería a luz una práctica, que seamos honestos, desde hace siglos se realiza en la clandestinidad. Uno de los puntos más positivos de la eutanasia es que le da control al paciente sobre su propia vida. Tener un tiempo determinado para seguir viviendo le permite elegir cómo desea pasar esos últimos momentos y decidir el cuándo y cómo se desea morir. Si lo pensamos un poco, es realmente un privilegio. Una persona en estado terminal no quiere terminar como un esqueleto sin ser capaz de articular palabras o sabiendo que su familia ya vendió hasta sus últimas posiciones por prolongar una agonía. Cuando perdemos el miedo a la muerte, la vida se convierte en un regalo. Ya no se vive para huir de algo inevitable, sino para disfrutar de cada momento mientras se esté ahí. Y en estos casos, la muerte también es un regalo porque trae paz, descanso y dignidad. ¿Quién no querría morir así? Estos fueron los principales puntos a favor de la eutanasia. Si quieres tener una visión más completa sobre las posturas a favor y en contra de la práctica, te recomiendo que veas nuestro video Eutanasia No. Cuéntanos qué opinas, ¿estás a favor o en contra de la eutanasia? ¿Qué consideras como muerte digna? Déjanos un comentario y si te gustó este video, ayúdanos compartiendo. Y si no quieres perderte de más información para vivir y envejecer mejor, suscríbete a Bien Vejecer en YouTube y síguenos en redes sociales. Todos los links están en la descripción. Muchas gracias por acompañarnos una semana más. Mi nombre es Arturo Arcos. Esto ha sido Bien Vejecer. Hasta la próxima! a a a Gracias por ver el video.